Hola a toda la gente de Cartagena y bueno de las otras ciudades, les recomiendo que se queden aquí en el Cartagena Plaza, que es el hotel donde estoy esperando. Es la primera vez que vengo y espero que no sea la última, se los super recomiendo, tienen la playa al frente y está buenísimo el ceviche.